Comentarles que el beneficio del subsidio al agua potable se mantiene activo durante todo el año por parte del municipio Osornino. Su postulación para las familias más vulnerables de la comuna sigue estando disponible en el Departamento Social Municipal. Todo el año está dispuesta la renovación del subsidio de agua potable en la Municipalidad Osorno. El beneficio es accesible especialmente para las familias más vulnerables de la ciudad que cumplan con ciertos requisitos, según lo destacado por la jefa del Departamento Social, Rosa Oyarzún, quien dijo que es un aspecto fundamental estar avalado por la ficha de protección social. Bueno, quizás primero señalar que este es un beneficio que está destinado a las familias que presentan mayor vulnerabilidad social, lo que se determina a través de la ficha de protección social. De hecho, ese es uno de los requisitos para poder postular. Esto se postula, no es algo que le llegue en forma automática. Para lo anterior es necesario que la persona esté al día en sus pagos de agua. Se le beneficia una parte de ese consumo con un máximo de 15 metros cúbicos. Y sobre eso se le otorga un subsidio del 70% o del 40%. Y en los casos de las personas que están en el Chile Solidario es del 100%. Rosa Oyarzún destacó que hoy en día el Departamento Social dispone de un lugar más cómodo para atender a las personas que acudan a realizar el trámite, el que se realiza desde las 8.15 a 13.45 horas. El subsidio familiar lo tenemos nosotros en la atención de módulos acá en el Departamento Social, donde está todo debidamente señalizado y que pueden acceder todos los días. Nuestra atención de público es de 8 y cuarto de la mañana, hasta un cuarto para las dos. Así que estamos abiertos a que la comunidad haga sus peticiones y que realmente lleguen a quienes lo necesitan. La directora del Departamento Social de la Municipalidad de Osorno destacó que el trámite se realiza durante todo el año y que este tiene una validez de tres años, pudiendo renovarse solo una vez que este expira. Durante todo el año tiene una duración de tres años. No se puede renovar antes de la fecha que expire y eso es importante y que bueno que a través de este medio se pueda informar a la comunidad porque algunos se angustian un poquitito y dicen ya quiero que me lo renueve antes. No es posible, se tiene que terminar y para eso la persona fijarse en su boleta que ya no le aparece el subsidio y ahí se acerca acá al municipio. Para postular este beneficio los interesados deben presentarse en la oficina social ubicada en el callejón derecho desde el frontis de la municipalidad con una fotocopia de la cédula de identidad, la última boleta de agua potable pagada, mientras que el trámite de la ficha de protección social se realiza de manera interna en el departamento municipal. Se estima que son casi 9.500 los beneficiados con el subsidio por parte del municipio en Osorno, lo que significa una inversión de 64 millones de pesos al mes.